Rosario Vela Peñalosa Rosario Vela Peñalosa una escuela de Formosa donde el Vichy está juntando elementos para llevar ahí contanos Vichy como va lo que juntaron y que mas necesitan necesitamos de todo juguete, libros, ropa, calzado de todo por suerte la gente se está portando muy bien y está colaborando y eso me pone muy contento lo estamos juntando acá en el centro cultural Waldo Miranda gracias a la gente del centro cultural y bueno es para una escuelita del norte de donde vengo yo el Espinillo Formosa la escuela Rosario Vela Peñalosa número 133 decime Vichy da la dirección de acá porque Humbold 390 es el centro cultural ¿y el horario? el horario se recibe de lunes a viernes de 10 a 20 horas de 10 a 20 horas y el día de los partidos que vengan con con la caja, ropa que nosotros lo vamos a estar recibiendo esencialmente lo que mas necesitan ¿qué es? el libro porque esto empezó como para ayudar a la biblioteca pero vimos que es mucha necesidad entonces nos giramos a todo ropa, calzado para chicos grande, lo que venga por ahí hay gente que que se quiere desprender de algo y no sabe como nosotros lo vamos a dar en buen beneficio te voy a hacer una pregunta tonta me imagino que ahí no hay luz corriente ¿no? se está por a toda esta movida se está por exponer una luz un grupo electrógeno ojalá, que se yo si se puede bien pero vamos a tratar de que sea le hagan cableado y tenga luz eléctrica no, te digo porque hay muchos que tienen una PC que ya no usan si, si, también la vez pasada había un muchacho que también me ofreció una PC que está viejita lo que sea sirve todo los chicos por lo menos para que sepan como usar una computadora sería un bienvenido así que también los recibimos bueno, Vichy conmigo contá con dos escáneres ahí está, dale dos escáneres nuevos que ya te los voy a mandar ¿qué pasa? ¿lo acercás acá? ¿al centro cultural? si, si, te lo acerco acá y veo todo lo que tengo de computación hay que decirle a la gente que por ahí ya tiene pibes grandes y le quedaron DVD de juegos infantiles todo, la pasada una señora me mandó CD de chiquitita eso, yo te voy a mandar todos los DVD que tengo mío de los pibes que les compraba todos, todos nosotros vamos a tratar de... pero no los musicales que sirven para hacer juegos no, 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 no si, si tenemos la computadora por ahí bueno, Vichy, repetimos el Jumbo 390 es el centro cultural Osvaldo Miranda de 10 a 20 horas de 10 a 20 horas todo sirve todo sirve todo útiles escolares también porque ahora empieza ya empezó la escuela por ahí por ahí alguna cosita que el año pasado ya no lo van a usar hoy para nosotros no sirve todo, todo, todo bueno, espero que tengas mucha repercusión bueno, muchas gracias chao, chao, Vichy, chao chau, Vichy, chao chau, Vichy, chao ¡Gracias! ¡Gracias!